... Los intendentes de Tacuarembó, Río Negro, Soriano 33, Cerro Largo, Paysandú y La Valleja se reunieron anoche y decidieron sugerirle a Jorge Larrañaga, líder del sector al que pertenecen, que conforme la fórmula junto a Luis Lacalle Pou para las elecciones nacionales. Lógicamente que no es fácil, lógicamente que uno queda, cuando le toca perder, vos quedás, no quedás bien, a todos nos pasó, Jorge hizo un trabajo fenomenal, yo creo que es inmerecido lo que le pasó, te digo la verdad, pero bueno, la gente vota y hay que aceptar, eso es la democracia y las elecciones. Los intendentes de Arianza Nacional le solicitaron una reunión a Larrañaga para el próximo lunes. Todos sabemos cuál era la posición de él, vamos a tratar de revertir esa situación, es lo que hablamos ayer con todos los compañeros intendentes, así que el día lunes, cuando estemos en el diálogo con él, veremos a ver cuál es su posición. ¿Ustedes creen que se puede reponer de un golpe tan duro por segunda vez para encarar nuevamente una campaña como vice? ¿Creen que es el momento de Larrañaga de hacer eso? Sí, yo creo que la política es dinámica, es cambiante, y bueno, la prueba estuvo, como varió en tan pocos días esta elección. Yo creo que esto, primero está el país, después está el partido y después el sector. Gracias.